Un encuentro por la paz y contra el terrorismo. Tras casi una década de desencuentro, el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano al gran imán de la Universidad Islámica del Cairo al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, considerado la máxima autoridad del Islam Sunni. El encuentro es el mensaje, ha dicho el pontífice. Debemos adoptar una posición común, codo con codo, para llevar la alegría a la humanidad, ha señalado el imán. Ambas partes se han comprometido a convocar una conferencia de paz sin dar más detalles. Sus relaciones empezaron a enturbiarse a raíz de un discurso del Papa Benedicto XVI en 2006, en el que parecía asociar Islam y violencia.